Por medio de la resolución 25-2018, fue declarado mañana jueves 20 como un día de regocijo municipal por celebrarse el 240 aniversario de la fundación de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El alcalde de este municipio solicita a las empresas públicas y privadas a colaborar para la participación en las actividades. Sí, así es. Nosotros mañana tenemos regocijo en San Francisco de Macorís con nuestro 240 aniversario, por lo que ya se ha mandado una comunicación a todo el comercio para que se unan a este regocijo. Es un esfuerzo el nacimiento de nuestro pueblo y eso hay que celebrarlo. Van a haber desfiles, van a haber actividades cultivas, culturales, exposiciones y, lógicamente, en la mañana nuestra primera actividad es una vincena catedral, nuestra catedral sanitaria. Por lo que, repito, invitamos a todas las comunidades que se unan a este regocijo y que nargolemos el espíritu de nuestro nacimiento como un nacimiento que no se mantuñece. El funcionario dijo que el ayuntamiento formará parte activa de la celebración. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.